Parayat Ayagúa, preparándonos para la perayat que viene. Saludos a toda la gente. Comenzamos por un cuentito. Comienzo con un cuento. Cierto día caminando por la playa, reparé a un joven que se agachaba a cada momento, recogía algo de la arena, lo lanzaba al mar, y todo el tiempo hacía lo mismo. ¿Y para qué? Se agachaba, agarraba algo y lo tiraba. Se agachaba, agarraba y lo tiraba. Tan pronto como aproximé, me di cuenta de que lo que el joven recogía eran estrellas de mar, que las olas depositaban en la arena y una a una las arrojaba de nuevo al mar. Intrigado, lo interrogué sobre lo que estaba haciendo, a lo cual él me responde, estoy lanzando estas estrellas marinas nuevamente al océano. Como ves, la marea es muy baja y estas estrellas han quedado en la orilla, si no las arrojo al mar, morirán por falta de humedad suficiente. ¿Cuál es la pregunta? Entiendo, le dije, pero debe haber miles de estrellas de mar sobre la playa. No puedes lanzarlas a todas, son demasiadas. Y quizá no te des cuenta de que esto sucede probablemente en cientos de playas del mundo. ¿No estás haciendo algo que no tiene sentido? ¿Está bien la pregunta? Respuesta. El joven sonrió, se inclinó, tomó una estrella marina y mientras la lanzaba de vuelta al mar, me respondió. Para esta, sí lo tuvo. Es algo, ¿no? Cada cosa buena que haces por alguien es una estrella que arrojas al mar. Cada acción buena vale por sí misma. A veces no podés hacer millones de cosas buenas. Está bien. Hacés todo lo que está en tus manos. Alguien te dice, pero si no podés hacer todo, está bien. Lo aléjame, la Halleck Mortis, el Pirke Abbott. No está en ti terminar. Está en ti en empezar. Es posible que en este mundo complicado, trastocado, acelerado, equivocado, un gesto de ternuda y solidaridad, a lo mejor, no alcancen. No podés hacer nada para solucionar todas las penas del mundo. Pero podés hacer mucho para ayudar en el pedacito del mundo que te toca. Si alguna vez has podido hacer a alguien sonreír, llorar, emocionar, reflexionar con alguna cosa buena que hayas realizado, es una de esas estrellas marinas de mar que ha vuelto al mar a contarle a las otras que la bondad existe, que de los momentos límite también se sale y que todavía existen seres que creen en los demás. Imagínense Abraham Avinu cuando estaba todo en un mundo todo oscuro de idolatría. Imagínense si le hubiese dicho, espera, pero yo no puedo hacer nada. Yo contra todo el mundo. Ah, ¿sabes qué? Me quedo acá y no hago nada. Gracias a que Abraham Avinu no pensó así, nosotros estamos aquí. O sea que siempre lo que está en tu mano uno tiene que hacer. Vos no sabés cómo va a terminar la cosa, tú haces lo correcto. Todo tiene influencias positivas al fin y al cabo. Efecto mariposa positivo. Bueno, cuentito para empezar. Este cuento siempre me gusta. Parayat Bayerá, se viene la segunda perayat de Abraham Avinu como protagonista y la idea nuestra es así. Les hice las fotocopias de la perayat en español. Vamos a leer Pazuk por Pazuk y vamos a plantear preguntas. Primero quiero saber si están concentradas. ¿Están concentradas? ¿Concentradas? ¿Concentradas? Las quiero aquí, ¿eh? Con todas las pilas y con todas las baterías y con toda la fuerza para estudiar toda. Empezamos la semana ya estudiando la perayat que viene, si Dios quiere. Uno de los objetivos que pusimos que el domingo ya veamos la perayat que viene aquí en Majonora es para que también en Majonora ya la puedan subir la clase antes de la perayat. Bueno, acá en Judáimo en vivo igual la mandamos en vivo. Está bien. Pero también en Majonora se sube. Bueno, ¿cómo había terminado la perayat pasada? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue la última parte de la perayat pasada? En que sale el corderito para hacer la que también. No, eso es la perayat que viene. Estás en la que viene o estás adelantada. Estás adelantada. La última parte fue el Brit Milá. ¿Para qué hay que decir? La circuncisión de Abraham Aminu. ¿Se acuerdan que ayer me ordena a Abraham hacerse el Brit Milá? Está bien, muy bien. Muy buena clave. Leer lo que viene antes. Y se puede ver de qué viene. ¿Hizo el Brit Milá? ¿A qué edad se hizo el Brit Milá a Abraham? 99 años. ¿A Ismael que era su hijo? 13 años. ¿Está bien? ¿Y toda la familia de Jacob también se hizo Brit Milá o solamente él? Todos los que vivían con Abraham se hicieron el Brit Milá. La casa de Abraham. La primera vez en el mundo. Octava misba del mundo. El Brit Milá. Top. Sigue la pedalla. Empezamos a leer y vamos leyendo, preguntando. También lo tenemos que tener en híbrido porque si la traducción no es exacta, página 41 aquí en este tanag, estamos en este tanag, de Katz, el que tiene esta edición, si tiene esta edición, después si puedo, igual les mando la fotito. Leo. Leo. Se le apareció a él, el Eterno, en el llano de Mambré. Se le apareció. A ver, en híbrido dice, se le apareció a él. ¿A él? ¿A quién? A Abraham. Se le apareció el Eterno en el llano de Mambré, el donde Mambré es donde estaba viviendo él. Y él, Abraham, estaba sentado en la puerta de la tienda cuando más caliente está el día. O sea, ¿a qué hora era? Mediodía. Claro, dos a mediodía, uno a mediodía, él estaba ahí y de repente a Jem se le aparece. ¿Cómo? ¿Cómo se lo imaginan esta aparición? ¿A Dios se la puede ver? ¿Entonces qué significa la aparición de Eterno? Tres vientos, un fuego, cuando mandaron tres. Ah, ¿ustedes me dicen símbolos? O sea, ¿a Dios se aparece a través de otra cosa? O sea, pero si se le apareció el Eterno y... Ah, entonces, Dios se aparece, pero no hay espíritu de Dios, no tiene forma Dios, a Dios no lo podemos captar, o sea, obvio Dios se comunica con el profeta. Entonces, lo más lógico pensar es decir que es una profecía, ¿no? Que de repente a Dios se le está apareciendo en un diálogo profético como a todos los profetas, ¿no? Y era el mediodía. ¿Qué me interesa? ¿Que era el mediodía? ¿No? Esas dos las preguntas. ¿Cómo Dios se le apareció? ¿Cómo Dios se le está apareciendo? ¿De qué manera? Si es en profecía u otra manera y para qué me interesa que el día era el mediodía. Preguntado, Pazuk 2, alzó sus ojos y vio que aquí tres hombres estaban parados frente a él. No entendí. Entonces, ¿Dios se le apareció? ¿Y de repente él ve que hay tres personas? ¿Dónde él ve que hay tres personas? ¿Al lado de él? Viniendo. Entonces, ¿dónde quedó el Pazuk? Y Dios se le apareció. Dios se le apareció ¿Y terminó? Quizás te pondrá señal de que no eran un simple sólido. Ah, usted ya está a empezar a aplicar. A lo mejor el Pazuk se le apareció el Eterno es un título de lo que va a suceder después. Es una posibilidad. ¿Ustedes saben cuál es la explicación que está de Rashi? Pero hay que profundizar en Rashi. A simple vista, Rashi. Que Dios se le aparece como que va como que viene pero de repente Abraham vino a ver las tres personas que vienen entonces enseguida él quiere ir a hacer geser a atenderlos. Pero hay algo raro ¿no? Esta interpretación es como que Dios te aparece y vos le decís espera, espera, espera Dios que me ocupo de estos. ¿Está bien? Vos me enseñaste que hay que hacer geser ¿no? Sí. Y Dios dice muy bien ¿cuál acabó? Te espero aquí. Porque el Midrash dice que media rara ¿qué dice el Midrash? En ese día fue el tercer día el tercer día de Brimilá que es el más doloroso a Yem hizo que sea lo del sol para que nada venga nadie y fue un verso que no... Según el Midrash esto es el tercer día de Brimilá el tercer día de Brimilá es el más doloroso era pleno día y Dios no quería que Abraham ahora esté encargado de recibir gente porque tiene que curarse pero Abraham es tan bueno pero tan bueno tan bueno que se quedan en el mediodía esperando que venga gente está bien entonces bueno ahí viene la gente y a lo mejor Dios lo manda para que o se encargue o... ¿entienden? pero tienen que preguntas o sea ¿qué quiere decir Dios se le aparece? si Dios se le aparece y Dios dice espera a Dios y voy a atender a esta gente me parece extraño les parece a ustedes extraño decir algo así ¿no? decir que tiene Nebuá o sea si vos tenés Nebuá ¿cómo de repente ves tres personas? porque si tenés Nebuá es una visión profética o sea si tenés una visión profética ¿cómo ves a las tres personas? ¿me sigue la pregunta? o sea si yo ahora tengo profecía alevá y que algún día tenga profecía ojalá que todos les desea no hay nada mejor que tener profecía en la vida es como estar en el Loma Hablas con Dios en el momento ese aunque alguien te haga así así no ves nada tenés una visión profética puede ser en sueño y puede ser con los ojos abiertos pero en verdad como que estás en trance entonces no estás no estás dominando los otros cinco sentidos no estás escuchando lo que pasa allá o viendo lo que pasa allá ¿entendieron? entonces ¿qué es lo que pasó acá exactamente? ¿no está claro? ¿entendieron que no está claro? muy bien entonces pero él ve que vienen tres personas ¿no? pero dice alzó sus ojos y vio que aquí tres hombres ¿qué dice? ¿está bien traducido? en hibrí dice Shilosha Anashim pregunto si está bien traducido ¿sí? ¿qué es Anashim? ¿Ulpan? ¿hoy tuvieron todo el día Ulpan? no les hago acordar ¿qué es Anashim? personas ish 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 es hombre Anashim son hombres entonces ¿de qué ángeles me están hablando? ustedes dijeron ángeles recién ¿no? ¿acá dice ángeles? ¿y de dónde salió esta idea de ángeles? ¿qué hay que ver? hasta ahora dice hombres ¿no? ve que vienen tres hombres top que estaban perados frente a él cuando vio ¿qué hace Abraham? corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra bueno que salió corriendo ¿para qué? para recibirle ¿pero se prosternó en tierra? ¿qué se prosternó? ¿pero a quién te prosternás? a Kadosh Baruj Hu a un ser humano te prosternás Abraham tú nos enseñaste que nunca se hace idolatría ¿no? no entiendo ¿por qué se está prosternando? ah pero entierra ¿qué quiere decir entierra? o sea ¿qué piensas? o sea yo hubiese pensado que dijo mira como como un gesto de bienvenidos pero entierra me la hizo más difícil la cosa ¿no? a ver si vaistaju arza ahí está arza eretz tierra o como que se prosternó mucho pero hay algo seguro que Abraham vino una idolatría eso seguro entonces no entiendo por qué prosternarse a tierra entiendo que es una forma de saludar pero por qué una forma de saludar tan exagerada ¿no? ¿están de acuerdo? tenía dolor es un chiste eso tenía dolor ah no sé pensando pensando aquí en algo quizás si fue muy exagerado de pronto porque está en el tercer día el más doloroso quería ser una se quiso agachar para saludarlos y se quedó y le agarraron como tortícoli ¿no? está bien bueno lo relacionaste con el que estaba medio en paz está bien yo lo pensé lo vi más chistoso pero bueno la pregunta pero acá acá el pasú dice de pronto tierra es como que una gran un gran saludo bueno ¿están claras las preguntas? sigo y dijo miren como dice en hibrid y dijo lo leo porque está en hebreo ¿está bien? Bayomer Adonai enseguida ustedes hicieron las cosas así porque es el nombre de de Hashem ¿no? que es verdad que es el nombre de Hashem pero ¿qué significa Adon Señor? ¿qué es Adon y por qué ese es el nombre de Dios ¿no? sería como mi Señor ¿está bien? pero mi Señor en singular sería Adoní como A porque lo estoy explicando lo digo Adonai acá sería como mis señores como un plural pero que no sé por qué plural ¿entienden? mi pregunta es este nombre normalmente se utiliza para Dios entonces ¿está hablando con estos hombres con el nombre de Dios? problema ¿entendieron el problema? ¿no? que raro ¿y qué les dice? mis señores si ahora he encontrado gracias a sus ojos no lo ruego no lo ruego pases de venir no pasen o sea quédense por acá será tomado un poco de agua se elevarán vuestros pies y descansarán debajo del árbol ¿qué les propone ahora? que coman que coman un poquito un poco miren le proponen un poco de agua lavarse los pies ¿está bien? quiero ver si tradujo exacto ¿cuál es el pasuk? 4 se lavan los pies y descansan debajo del árbol ¿está bien lo que les propone? ¿cómo se llama esta migua? sí pero hay una específica ¿sí? ¿cómo se dice en hibrí? ajnazat orhim ajnazat orhim es tener invitados muy bien ser hospitalario tener invitados siempre aprendemos de Abraham ¿no? a tener invitados tomaré una gasa de pan reconfortarán y reconfortarán vuestros corazones después pasarán ya que pasaron delante de vuestro cerebro y les voy a dar un poquito de pan ¿qué les propuse? un poquito de agua un poquito de pan descanso bajo el árbol sombra y siguen el viaje ¿está bien? todavía no tenemos en qué quedó que estaba hablando con Dios y le contestaron sí haz como has hablado ¿qué ven en esta contestación de los tres hombres desconocidos? que hagan como él tenemos haz como claro pero él te dice me gusta hacer esto y esto darles un poquito de agua un poquito de pan ahí te lo agita dice haz como has dicho no se entiende ¿a quién le dijo? no no le dicen a Abraham pero una persona desconocida te contesta así esa me pregunto una persona desconocida ¿así les contesta? ¿lo ven normal? no ¿cómo te diría? gracias mi señor no tiene por qué no tiene por qué preocuparse por nosotros haz como has dicho estos tres hombres ¿qué pasó? ¿entiendes? ¿no está normal como le contestan? ¿está normal? medio raro ¿no? quiero darle una hojita ¿hay alguna 41 por ahí? ¿quedó en aculado? tiene que haber más ¿no? ah gracias ¿le diste las dos? sí ¿tienes 43 también? sí muy bien ¿entendieron mi pregunta? porque dice sí haz como has hablado ¿qué hace Abraham? para sub 6 abajo se apuró Abraham hacia la tienda a Sara y dijo apresúrate a tomar 3 seín de harina semola a masa y haz galletas ¿qué ven? ¿se apresuró? ¿cómo lo ven Abraham Avinu? quiere dedicarse quiere ser hospitalario ¿no? se apresuró ¿cómo hace la misma? ¿con ganas? ¿cuándo te apresuras para hacer algo? porque ¿lo querés hacer? no, no si alguien dice así que no tiene ganas de ser tefilado tefilado ¿bien? miñán ¿estás contento? otra vez no, así no está bien ¿cómo hace la misma con ganas? con entusiasmo con rapidez así se hacen las mismas muy bien y le hace le hace agarrar a Sara una cantidad 13 in de harina de semola es un montón como 3 kilos 4 kilos es un montón podés hacer no sé 10 15 jalot ¿cuántas personas tenés invitadas ahí? 3 ¿qué le ofreciste recién? un poquito de pan ¿y qué le da? un poquito de pan muchísimo y le dice a Sara que prepare ¿está bien? y hacia el ganado vacuno corrió Abraham tomó un ternero blando y bueno lo entregó al mozo y se apuró para prepararlo ¿vieron que aparece muchas veces se apresuró ¿se apresuró? ¿sí? o se hace la misma con ganas que le propuso un poquito de agua y un poquito de comer ¿y qué les está haciendo? un banquete un asado ¿no? ¿está a ver? todo un ternero un ternero ¿saben cuánto comen un ternero? ¿tres personas comen un ternero? ¿cuántas kilos de carne te salen? un montón es mucho para bueno bueno no digo que van a comer todo sino que quiere darle algo bueno algo fresco antes no tenían freezer bueno para su cocho tomó matequilla y leche plop luego el ternero que había preparado y lo puso delante de ellos mientras él estaba parado junto a ellos debajo del árbol pregunten pregunta número uno ¿por qué carne con leche? ¿carne con leche? ¿le das carne con leche? ¿qué pasó? ¿es una misura de la Torana? ¿no era que Abraham vino y cumplía todas las misbots? Abraham como dicen que Abraham cumplía todas las misbots o no cumplía todas las misbots pero acá ¿qué les está proponiendo? bueno a lo mejor no son yudí le puede dar carne con leche es raro pero si vos tenés un invitado no yudí le voy a dar carne con leche no además está prohibido tener provecho de carne con leche no puedo tener provecho inclusive ¿está bien? de la Torá ¿saben? de la Torá está prohibido tener provecho de carne con leche aunque yo no tenga provecho no le puedo dar al perrito algo que esté mezclado carne con leche por ejemplo porque está prohibido veaná bueno la pregunta está ¿les propuso carne con leche? no sé segundo miren lo que hace él mientras él estaba parado junto a ellos debajo del árbol y ellos comieron o sea ¿qué hacen ellos? comen ¿y qué hace Abraham Abinu? los está mirando los está mirando ¿come con ellos o no? entiendo como no sé Ulay come pero dice que está parado dice que está parado yo le pregunto si es algo normal ¿es normal o no es normal? no es normal si vos tenés invitados en tu casa ¿te quedás parado? no ¿y por qué Abraham Abinu se queda parado? no ¿entiendes? no se entiende ¿por qué se queda parado? se queda parado ¿no? hay lugar hoy vinieron graciosos en las respuestas no hay lugar en la casa en la carro no no se queda ahí parado medio raro sigo y mire lo que sucede ahora y entonces le dijeron a él ¿dónde está Sara tu mujer? ¿quiénes son los que preguntan? los tres hombres ¿no? sí y él contestó aquí está la tienda Baol y aquí es el famoso Steve Baol del recato que no está sobresaliendo Sara durante esta cara creo que es una mujer muy linda ¿no? digo que ahí tenés un Pazú que insinúa y Baol porque está Baol no está con todos no digo que siempre tiene que estar en la nada más veo el recato de Sara que viene en la unidad pues ella estaba ahí y está en la tienda y entonces el ángel no acá dice el ángel pero en la Torá no dice el ángel acá lo explico en la Pazú dice le leo Bayomer que es Bayomer y dijo ¿quién? por ahora pero yo no sé que son ángeles ¿quién? estas tres personas ¿alguno? no si dice hijo ¿quién lo dijo? ¿los tres o uno? uno porque dice Bayomer en singular ¿no? uno de los tres dijo he de volver a ti como en esta época interesante he de volver a ti parece que uno de los tres va a volver en otra época con vida como como en esta época que estás acá bien y aquí un hijo tendrás ahora tu mujer o sea yo voy a volver en otro año y Sara ya va a tener un hijo y Sara estaba oyendo desde la puerta de la tienda ¿qué está haciendo Sara? curioso está bien quiere ver lo que le dicen estos tres hombres pero ¿qué le interesa a Sara lo que dicen estos tres hombres? son tres personas desconocidas que ahora los hizo entrar tanto te interesa lo que dice una persona desconocida medio raro ¿no? pero Sara está escuchando y él estaba detrás de la puerta ¿qué me voy a decir que él está detrás de la puerta? me dice que ella está escuchando la tienda y él está detrás ¿para qué me dice que él está detrás de la puerta? como diciendo que él no sabe que ella está escuchando debe ser así que él está de espalda me parece que vino a decir eso y Abraham y Sara eran ancianos entrados en años le cesó a Sara su periodo de menstruación o sea si Abraham es entrado en años ¿qué edad tenía? dijimos ya 99 ¿está bien? Sara también es anciana ya no tiene más su periodo entonces si 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 le lleva 10 sabría que ver si le lleva 10 o hay que ver sí después vamos a ver ¿tenemos algún pasú que lo diga literal? no pero está bien normalmente se dice 10 pero 10 años eran los 10 no sé si algún estoy pensando en algún pasú literal que diga cuánto le lleva acuérdense que a mí me gusta Pesukim no Miderajim estoy pensando en eso o sea sabemos que vivió 127 no tenemos ningún indicio de cuándo se casó no hay el pasú puedo decir se casó a los 20 no hay pasú bueno después a ver si te puedo hacer la cuenta se rió Sara en su interior diciendo después de haber envejecido tendré juventud después de ser anciana puedo tener un hijo y aparte mi señor es anciano ¿cuál es el cuestionamiento de Sara? que ella no puede tener hijos y que Abraham puede tener o no entiendo que Sara entiende que no dice yo no puedo más mi esposo es anciano ¿entienden? eso es lo que pensó y se rió ¿no? ¿qué ven en esta risa? risa de risa de no creérselo o risa de alegría si no a nivel literal si la quiero quiero buscarle la vuelta pero me parece que no ¿no? no la risa de Abraham Avinu la semana pasada fue de alegría y por eso le puso Itzhak lo llamarás Itzhak del Itzhak de reírse pero acá acá suena como que Sara dice ¿cómo voy a tener hijos? soy anciano pero no está bien no es normal no es falta es normal que dude es una mujer anciana una mujer de 90 años dice ahora va a ser único es normal ¿y qué pasa? y mire lo que sucede entonces le dijo el Eterno a Abraham ¿por qué se ha reído Sara? diciendo ¿acaso ciertamente daré a luz? si yo soy anciano pregunto si a Yem le dijo exacto lo que Sara dijo a Yem le dijo no a Yem le dijo a Abraham lo que Sara dijo ¿y para qué a Yem le decís a Abraham a Sara lo que a Abraham ¿para qué a Yem le tiene que decir a Abraham lo que Sara dice? pero ¿quién? esperen eso es importante ¿quiénes estaban hablando ahora? ¿quiénes estaban hablando? estaban hablando los ángeles y el ángeles pero todavía no sabemos que son ángeles los hombres estos estaban hablando con Abraham ¿no? y le dicen que va a tener un hijo ¿no? y está bien sería normal que ella diga ¿quiénes son estos? ¿una persona ajena? ¿cómo vas a ver que yo voy a tener un hijo el año que viene? pero miren lo que el Pazuk 13 el Pazuk 13 dice en Ibrit león hebreo Bayomer a Yem el Abraham y le dijo a Yem Abraham ¿por qué se rió Sara? para ¿cómo le dijo a Yem? ¿cuándo entró a Yem a hablar? ¿cuándo entró a Yem? ¿cuándo entró a Yem a hablar en todo esto? ¿no es que estamos hablando no está hablando con esas tres personas? ah está el Pazuk 1 ¿sacón el Pazuk 1? que Dios se le apareció pero después de ese Pazuk 1 no lo vimos más a Dios hablar ¿y de repente aparece Dios de nuevo en el medio? o sea en el medio estamos hablando nosotros y de repente Dios dice Natan en el momento cero ¿en qué? en el primer momento estuvo presente está siempre Dios presente y están las personas hablando y Dios está presente incluso antes de que llegaran las personas acabó ya el Pazuk 1 sí, pero después del Pazuk 1 no sabemos qué pasó ¿qué pasó después del Pazuk 1? no, llegaron personas ¿y entonces qué hizo Abraham? se persiguió entonces de repente Dios te aparece en la cabeza y te habla así vos decís o sea de repente estoy hablando con alguien y de repente Dios se va a aparecer y me habla y de repente habla con alguien o sea como que la nebuá es algo no, uno puede pero medio raro entiende lo que es Dios si estoy hablando con una persona de repente porque tener nebuá era algo según Rambam en el momento ese te desmayás entonces ¿cómo de repente va a tener nebuá y de repente empezó a hablar y con qué nombre de Dios apareció? ¿qué nombre de Dios apareció? el Eterno y Hashem le dijo a menos que digamos que te pasó después pero medio raro le dice ¿por qué se rió Sara? ¿entendieron? ¿qué le contesta? pero de nuevo Dios le dice a Sara todo lo que pasó o no ¿por qué se rió Sara diciendo ¿acaso ciertamente de la luz si yo soy anciana? ¿eso dijo ella? presten atención jueguen a estudiar profundo pongan el dedo en el pasúco anterior ¿eso es lo que dijo ella? ella dijo dos cosas ¿no? o dijo una cosa sola ella dijo yo soy anciana y él es anciano ¿y qué dijo Dios a ella? a Abraham a él ¿por qué Sara piensa que no puede tener hijos que es anciana? no, le tiene que decir ¿por qué Sara piensa que no puede tener hijos que ella es anciana y tú eres anciano? ¿no tiene que decirlo así? ¿pero por qué Dios no le dice así? por Shalom Bay ¿qué quiere decir por Shalom Bay? ¿qué? ahora Dios le dice ah Sara dice que no puede tener hijos que es todo muy anciano ¿le va a decir eso a Abraham? piensa que soy viejito ¿por qué piensa así de mí? no le va a decir eso ah, entonces Dios mintió ¿Dios miente? Hasbe Jalila ¿Dios mintió? no, no mintió omitió no mintió no dijo todo ¿hay mentira? no Dios nunca miente no existe de Dios miente no existe ah, pero no dijo todo bueno, pero hay una causa ¿no dijo todo por qué? por Shalom Bay para que haya armonía en el hogar para que ella pase si no, si no después habrá más de decir eh, piensa que soy viejito ¿por qué? está bien, obvio le dijo lo que dijo ella ella piensa que no puede tener hijos ¿ah? ¿entendieron? que ahí se aprende que se puede a veces no, normalmente no usen esa regla porque esa está bien no se puede mentir pero a veces por Shalom Bay está bien acá dice que se puede acá vemos que Dios omitió y nos dijo todo para que haya Shalom Bay es tan importante la armonía en el hogar ¿está bien? sí, digo ¿qué le contesta? pero no, miren sigue hablando Dios pero miren, miren que raro ¿acaso hay algo imposible para el Eterno? ¿quién está hablando? el Eterno está hablando dijo y le habló el Eterno ¿no? si está hablando el Eterno ¿cómo tiene que decir? ¿acaso hay algo imposible para el Eterno? ¿cómo tenía que decir el Pazuk? en lenguaje normal para mí muy bien está bien estudiado el tema acaso dice así ¿acaso hay algo impasable para mí? ¿cómo para el Eterno? ¿no es como que de repente empieza a hablar otra persona? en tercera persona claro, entonces no entiendo ¿quién está hablando? no estaba ¿ven que es un problema esto? primero habla Dios después vienen las tres personas de repente habla Dios y de repente habla de otra persona y dice de Dios no entiendo para esta fecha volveré a ti ah, está claro ¿qué tienes? volveré a ti ¿quién era el que dijo volveré a ti? antes cuando dijo eso fue uno de los hombres ¿no? uno de los hombres dice para esta fecha es el mismo que habló antes volveré a ti aparentemente es el más importante de los tres habría que ver cuál es el más importante como en esta época que estén hasta con vida y sal y sal tendrá un hijo muy bien ¿sigo? y lo negó Sara diciendo ¿lo negó? no me he reído ¿servió? ¿no sirvió? ¿servió Sara? ¿a quién se lo negó? hay que ver a quién vamos a ver a qué dice debido a que tuvo miedo pero le contestó no dice Abraham Abraham lo dice acá y le contestó no pues te has reído la pregunta ¿a quién se lo dijo? puede ser que Abraham vino después vino y dijo eh Sara ¿qué pasa? si ayer lo dice va a ir todo bien entonces ella le dio vergüenza no, no, no hay dos posibilidades o se lo dijo Abraham o se lo dijo uno de estos hombres pero ella lo negó ¿por qué lo negó? le dio vergüenza que no haber tenido más emuna ¿se entiende? ¿es un pecado? ¿es un pecado? no es un pecado tampoco no es un pecado está bien está bien en eso le falta un piquitito está bien de muna pero pero lo que pero acá me parece que hay una crítica ¿no? ¿o no? lo negó ¿qué dicen? lo negó ¿qué dicen ustedes? lo negó ¿está diciendo la verdad o no? lo negó Sara te reíste Sara lo negó no me he reído ¿se rió o no se rió? entiendo no digo nada más pero una pequeña mentirita una pequeña mentirita porque pero lo dice Pazú porque tuvo miedo le dio vergüenza pero pero eso también porque tuvo ¿cuál es el Pazú porque tuvo miedo? para ver si está bien traducido 15 Kiareá Kiareá ¿de quién? ¿de quién temió? de Ulay del esposo ¿le dio vergüenza de Abraham? puede ser que le dio vergüenza de Abraham si es de las personas que están ahí no entiendo si son personas desconocidas porque tenés que tener miedo si es de ayer me entiendo miedo de Dios le da vergüenza pero ¿con quién está hablando? ¿cuándo se lo dijeron a Abraham? ¿entendieron a Sara? muy bien no pues te has reído bueno ¿está bien hasta acá? ahora vamos a sigo se levantaron de allí los hombres y se observaron sobre la faz de ese don se levantaron de allí los hombres ¿son hombres todas? ¿lo vemos como hombres? nosotros entendemos que son hombres por ahora ¿cuántos se levantaron? y los tres deben ser ¿no? y observaron sobre la faz de ese don mientras Abraham iba con ellos para enviarlos y Abraham los está campaneando ¿para qué? parece que ellos siguen viaje ¿a dónde siguen viaje? famosa Sodoma y Gomorra acá viene en pero el eterno dijo en pero el eterno dijo ¿acaso ocultaré yo de Abraham lo que hago? en pero el eterno dijo ¿a quién? ¿cuándo entra a hablar el eterno ahora? y Dios dijo ¿acaso yo voy a ocultar de Abraham lo que hago? varias preguntas ¿dios le tiene que decir a Abraham todo lo que hace? no o sea que ¿puede Dios ocultar de Abraham lo que hace? sí usted no entiende por qué ahora no quiero ocultárselo no se lo quiero ocultar después en pero el eterno dijo ¿quién es el eterno? si estaban estos tres ¿de repente Dios entra de nuevo? ¿ocultaré yo de Abraham lo que hago? si Abraham será por nación grande y poderosa yo sé dice Dios que Abraham va a tener una gran nación y se bendecirán por él todas las naciones de la tierra ¿y qué tiene que ver? está bien en Abraham se van a bendecir la tierra ¿y? porque lo conozco que él ordenará a sus hijos a su casa después de él para que cuiden el camino eterno yo sé que Abraham vino va a enseñar a su casa a ir en el camino del eterno ¿qué ven? porque Dios le quiere decir a él lo que va a pasar o lo que va a suceder o algo porque yo sé que Abraham vino a enseñar al mundo los caminos de Dios ¿y quién se bendice con todo eso? todo el mundo entonces yo quiero informarle lo que voy a hacer el camino del eterno para hacer sedaka un mishpat ¿se acuerdan que lo trajimos en la semana pasada? o sea Abraham vino hace sedaka un mishpat entonces Dios ¿qué le quiere enseñar a Abraham? ¿qué le quiere enseñar a Dios a Abraham? ¿algo que va a pasar en sedoma mora que tiene que ver con qué? algo que claro algo que tenga que ver con sedaka y algo que tiene que ver con mishpat porque por eso Dios se lo quiere enseñar ¿entendieron? muy bien y acá viene el famoso diálogo a fin de que traiga al eterno sobre amo lo que ha hablado sobre él ¿qué es a fin de que traiga Dios sobre Abraham lo que ha hablado sobre él? ¿qué ha hablado? ¿la? no no, sí, no pero acá dijo la bendición acá acaba de decir que todas las naciones se van a bendecir en Abraham y por eso yo le quiero comunicar a Abraham lo que voy a hacer ¿por qué le quiero comunicar a Abraham lo que voy a hacer? para que Abraham siga teniendo bendición o sea que la bendición del mundo ¿cómo viene? si el mundo va en el camino de ayer ¿entendieron? bueno, acá viene el diálogo y empieza a contestar entonces dijo el eterno el grito que viene de sedoma mora es grande y su pecado es muy pesado bajaré y veré si como el grito que llega a mí han hecho haré con ellos ¿qué quiere decir que Dios diga? una pregunta Dios dice Dios dice el clamor de sedoma mora es grande ¿qué quiere decir el clamor? que hay gente que sufre o sea hay injusticia y ahora pero me dice bajaré y veré si es así ¿cómo bajaré y veré si es así? Dios sabe todo ¿no? Dios tiene que bajar ahora para ver ¿usted cómo entiende que Dios dice bajaré y veré? ¿qué bajaré? ¿Dios baja y sube? lo material baja y sube lo espiritual no baja y sube ¿qué quiere decir? bajaré y veré si es así pero si no como el grito que llega a mí han hecho haré con ellos o sea si ellos hicieron así los castigo y si no los sabré no entiendo Dios tiene que bajar para ver lo que pasa Dios sabe todo ¿entienden que hay un montón de preguntas en este pasaje? salir con una explicación para todas estas preguntas es fenomenal es la intención ¿no? obvio se retiraron de allí los hombres y fueron hacia sedón ¿quién se retiró? los tres ¿no? o uno esperen si dice se retiraron dos posibilidades dos o tres claro entonces entiendo que los que estaban hablando ¿quién estaba hablando? el eterno pero eran ellos pero Abraham todavía estaba parado delante del eterno ah entonces a lo mejor están los tres y está el eterno y al mismo tiempo entra el eterno pero ¿cómo puede ser esto? y se acercó Abraham y dijo ¿acaso también eliminarás al justo con el malvado? ah entonces Abraham entiende ¿qué vas a destruir a toda su edad moral? y si hay personas justas quizás haya 50 juntos dentro de la ciudad ¿acaso eliminarás y no perdonarás al lugar por causa de los 50 juntos que haya en su interior? la pregunta de Abraham ¿cuál es? que para, para, para Dios hace justicia ¿no? bueno ¿qué pasa? ahora va a venir la destrucción ¿qué pasa si hay gente buena? o sea si hay gente buena también van a morir esa es la pregunta de Abraham o sea la pregunta de Abraham es por los malvados o por los buenos siempre se dice Abraham a bien o está defendiendo Cedoma Morá hay que analizar ¿no? Abraham dice para y si hay gente buena la gente buena también cae ¿dónde está la lógica? esa es la pregunta de Abraham ¿no? ¿y cómo llegó al número 50? ¿por qué empezó por el número 50? ¿por qué no empezó por 88? yo qué sé si por 20 ¿acaso eliminarás y no perdonarás al lugar por causa de los 50 juntos que haya en su interior? indigno es no sé si está viendo perdón Jalila es como no es posible esta hoja no se las di ¿no? se lo leo y ya empiezo ¿cuál es la que me falta darles? la 45 ahí va pasen por aquí pasen por acá yo las agarro en la hora más difícil no vale eso estuvieron todo el día estudiando y la última hora va miren que dice no está bien traducido indigno Jalila Jalila es como sería Gilul como no sería no sería algo normal en ti hacer tal cosa matar al justo con el malvado o sea ¿cómo? ¿Dios va a matar al justo con el malvado? no tiene sentido ¿y sea el justo como el malvado? ¿el justo como el malvado? entonces vale todo o sea no importa lo que soy eso no es para ti ¿acaso el que juzga toda la tierra no va a hacerlo justo? o sea Abraham a menos que está bien seguro ¿eh? ¿qué está bien seguro Abraham? que Dios maneja menos con justicia entonces cuando ve algo que no cierra que dice no entiendo no va no va con lo que me enseñaste ¿qué le contesta a Dios? y contestó el eterno si encuentro en Sedón 50 justos dentro de la ciudad perdonaré a todo el lugar por causa de ellos wow le dice tenés razón Abraham llegan a ver 50 y perdón a todos perdón a todo el lugar hay que analizar eso perdón a todo el lugar hay que entender porque dijo el lugar ¿pero los perdono por los 50? sí wow respondió Abraham y dijo eh aquí lo ruego me atreví a hablar a mi señor aunque yo soy polvo y ceniza miren la humildad de Abraham soy polvo y ceniza quizás falten de los 55 destruirás por los 5 a toda la ciudad y el eterno contestó no destruiré si encuentro así 45 y volvió Abraham a hablarle al eterno y dijo quizás se encuentren así 40 y el eterno contestó no haré la destrucción si encuentro así 40 y dijo Abraham no por favor sea enojo para mi señor ¿cómo lo ven Abraham hablando? con humildad mucha humildad o sea está discutiendo con Dios esa explicación del militares que está discutiendo con Dios no me cuadra mucho ¿conocen la explicación que está discutiendo con Dios? yo acá lo veo más suplicando que discutiendo ¿no? quizás se encuentren allí 30 también eso de suplica hay que ver vos decís que está suplicando por la gente o está preguntando está como abogando por la gente sí pero vos ves que pero se ve que él dice Dios perdoná que te pregunte de nuevo y si hay tanto y le dice si hay tanto no yo lo veo preguntando Abraham lo veo queriendo aprender y le contestó no haré si encuentro allí 30 y dijo Abraham aquí te ruego me atreví a hablar a mi señor quizás se encuentren allí solamente 20 y le contestó no destruiré por causa de los 20 y dijo Abraham no por favor sea enojo para mi señor que no sea enojo que hablaré también esta vez quizás se encuentre allí 10 bajó de 50 a 10 y le contestó no destruiré por causa de los 10 y que siga que pregunte cuánto ahora con 5 sí 5 9, 8 no sé y no siguió preguntando más porque no siguió preguntando más y se fue el eterno ¿qué se dice se fue el eterno el eterno se va, viene va, viene ¿cómo es? ¿qué se fue el eterno? acabó acabó el diálogo se fue el eterno simbólico acabó el diálogo muy bien cuando acabó de hablar Abraham y Abraham volvió a su lugar y ahí Abraham volvió a su lugar 20.000 preguntas una pera ya muy entretenida y muy interesante empezamos a contestar vamos a 41 de nuevo hay muchas respuestas que fueron dadas al respecto de cómo solucionar estos enigmas una respuesta una respuesta y hasta ahora nos dijo Ángel hasta ahora nos dijo el tema Ángel Ángel le va a decir recién cuando baja con Lot y ahí entonces estos hombres no son Ángeles pero hasta ahora no había dicho nada bueno hay una pregunta que dicen si estos son Ángeles ¿cómo puede ser que comieron? Abraham les dio de comer los Ángeles comen toman los Ángeles los Ángeles se cansan que tienen que descansar son seres espirituales no se cansan no se no son entonces ¿cómo puede ser que todo esto esté pasando con Ángeles? entonces Rambán con N Najmanides dice sí normalmente los Ángeles son espirituales pero en este caso estos Ángeles espirituales claro entraron como que tenían cuerpo para todo este mensaje que Dios le viene a decir que tanto problema dice Rambán no hay problema le voy a decir él quiere sostener vos ves todo el pasaje que son Ángeles porque dice después que son Ángeles todavía no lo dijo y bueno están comiendo y sí están comiendo y Rambán ¿cómo contestás? que de repente dice el Eterno después dice hay que ver cómo contesta esto porque eso no está tan tiene su respuesta bueno ¿cómo va enfocando el diálogo? respuesta de Maimonides Rambán ¿qué dice Rambán? Rambán sale con sus respuestas magistrales de siempre Rambán dice así presta atención pasó que uno se le apareció a él el Eterno en el llano del nombre ¿qué se le apareció el Eterno? ¿cómo se aparece el Eterno? en profecía cuando una persona tiene profecía es en la cabeza del profeta ¿no? y de repente ve a tres personas que están viniendo ¿qué pasó? Dios espera voy a atenderlos ¿qué dice Rambán? pues te da atención cómo salva el problema Rambán dice no hay problema todo esto está pasando en la profecía ¿cómo es la profecía? claro título y Dios se le apareció ahí viene la profecía ¿y qué pasa en la profecía? Dios le va a comunicar en la profecía y ahora vienen los tres ángeles en profecía y ahí ahí sí vale todo porque es como un sueño en un sueño en un sueño no vale que estás en un lugar después estás en otro después estás hablando con alguien de repente aparece uno dice ¿dónde apareció en el sueño? ¿porque en el sueño? no, es así ¿no? bueno en el sueño profético Dios se le está comunicando entonces esperen ¿tengo problema con que el ángel coma? no tengo problema porque es en el sueño profético el ángel en verdad no tiene cuerpo en el sueño está el ángel disfrazado con cuerpo y es todo algo que Dios te viene a enseñar ¿entendieron lo que dice Rambán? pero ¿cuándo termina la profecía? según esto y puede ser que la profecía termine cuando rey tiene hijos y el eterno se fue ah, o sea todo el capítulo hasta el diálogo todo esto es la profecía ¿me siguen lo que dice acá? pero eso es medio raro porque nosotros vemos que hay dos que después bajan con Lot ¿está pasando en profecía? ¿de cuándo bajaron las personas? ¿cuándo bajaron? ah, también eso a lo mejor la profecía no terminó también la profecía sí ya está pero hay otra posibilidad que la profecía todavía no terminó que todo el diálogo y todo lo que sucede con Lot pero si decimos que todo esto es profecía y todo esto no pasó pan pregunta para Rambán que esto hace problemas eso hace problemas no hace problemas pero ¿qué? ah, o sea todo esto que siempre contamos de todas las cosas que sucedieron y que recibía a los invitados ah, todo esto es un sueño entonces no sucedió pregunta para Rambán ¿no? Rambán no tiene problema Rambán va a decir para lo que dice acá la profecía es lo que pasa todos los días ¿qué problema? ¿qué? ¿qué? yo de acá aprendo a Gnath a Torjín de acá aprendo que Abraham todos los días tiene a Gnath a Torjín todos los días tiene invitados todos los días él se deshace por todos y corre para hacer no puede ser que Rambán diga así no necesito que yo te diga que esto está pasando en la profecía no no quita que no sea verdadero es verdad que ahora no está pasando no lo puedo filmar si es de profecía no lo puedo filmar no puedo sacarle fotos a todo esto porque esto está pasando en la cabeza de Abraham pero lo que pasa en la cabeza de Abraham no es menos verdad es igual de verdad nada más que te están cediendo la Torah entienden como Abraham pero a un lector clásico que estudias Torah siempre así escuchar esa aplicación medio te agarra medio raro ¿qué pasó? yo siempre dije todo esto que pasó y ahora no pasó pero pero es matemática es de ajedrez la jugada de Rambán bueno está bueno soluciona todos los problemas ¿por qué soluciona los problemas? primero de repente está hablando el Eterno de repente hablan otras personas no hay problema ¿por qué? porque es la profecía y esas personas se están hablando en nombre de Dios porque es en la profecía y que se arrodilla y o sea está bien el nombre viene de la profecía y es como que se arrodilla cada vez barujo no hay problema está todo en la profecía con esta profecía soluciono todo ¿entendieron? o sea solucionan los problemas que de repente habla Dios y de repente hablan ellos ¿está bien? porque está en la profecía ¿se entendió? bueno pero queremos seguir esta igual la Rambán me gusta pero hay una tercera respuesta que puede hacer las pases entre la primera y la segunda ¿está bien? hay algo algo absoluto para Rambán el ángel no tiene cuerpo y forma eso absoluto con eso Rambán no negocia Rambán no negocia con Rambán para nada Rambán no hablaron porque uno vino 100 años después que el otro pero si Rambán hablaría con Rambán dice ¿de qué me estás hablando? Rambán el malaje no tiene cuerpo no tiene cuerpo entonces no estábamos entendiendo lo que es malaje le va a decir él Rambán le dice bueno pero no hay nada imposible para Dios ¿qué le dice Rambán? Rambán dice yo no dije que sea imposible para Dios yo te digo cómo es la realidad que Dios creó y el ángel es un ser espiritual si es un ser espiritual entonces no tiene cuerpo hay espiritual con cuerpo el ser humano ¿el ser humano es espiritual con cuerpo? sí pero son seres humanos no son los otros ángeles que normalmente hablamos ah si me querés hablar de ese nivel entonces no me estás hablando de ángeles yo estoy hablando de los ángeles que son completamente espirituales esos no entran en cuerpo ¿entendés Rambán? por eso yo no me gustó por eso no va de acuerdo con Rambán ¿qué le decís? no, que es algo muy instalado que esos tres hombres son malas giles entonces como que ahora decís que no son malas giles claro, es verdad por eso dije ¿puede haber una tercera opinión que solucione el problema? eso es lo que quiero hacer en la clase ¿está bien? bueno Ulay empiezo ya ya empiezo a dar el pirush y es súper interesante primero que sería interesante ver si hay otro caso en el Tanaj parecido a este ¿qué quiere decir caso parecido a este? que de repente vengan tres personas y haya un profeta que empiece a hablar con las personas y que de repente diga y que le contesta a Dios entonces ¿qué pasa? ¿con quién está hablando? ¿con las personas o con Dios? ¿entendieron? hay uno en Guidón en Joftim en Cefar Joftim en jueces que de repente vienen personas y Guidón lo ve como personas normales pero vos ves que viene y cada vez se va dando cuenta que no son personas normales o que tiene algo espiritual y de repente termina y termina hablando con Dios y vos decís ¿qué pasó acá? empezó con una persona normal y de repente termina hablando con el Eterno no entendí otra otra también este caso es muy peculiar esta profecía de Abraham Avinu porque vieron ¿se acuerdan cuando dijo y les dijo a ellos Adonai? ¿cómo le decís a tres personas el nombre de Dios? el nombre de Dios solamente se le utiliza a Dios en el caso de Guidón ahí del Shofet pasa algo parecido también utiliza el nombre de Dios entonces ¿cómo se puede utilizar el nombre de Dios para hablar con una persona? medio raro ¿está bien? a menos que traduzca pero no acá significa mis señores mis señores es una forma de respeto de hablar ¿entendieron hasta acá? bueno ese caso y este caso tienen algo muy parecido y aquí viene la el piruchete creo que está basado en Rashban el nieto de Rashid nieto de Rashid tiene mucho de Rashid pero a veces no concuerda con Rashid tampoco un montón le discute al abuelo hay que discutirle al abuelo con Kabot y también agarra de Rambam y de Rambam ¿está bien? bueno de Rambam sería justo un poquito después puede ser está bien contemporáneo ahí y Rambam vendría no Rambam vendría Rambam entiendo que vendría un poquito después habría que ver ahí por eso bueno va a ver qué les parece Malajim si son seres espirituales son espirituales ahí me la mantengo y no comen ni beben ni se no están no son perdón si son entonces la única posibilidad tengo como decía Rambam que se profecía hay una hay una hay una tercera posibilidad que signifique Malajim ¿qué? ahí va a ver dice vemos en el Tanaj seguimos eh volvimos ¿qué estaba diciendo? ah hay veces hay veces que Hashem llama a sus enviados él manda a personas a hablar con alguien ¿está bien? y esa persona que Dios está enviando también se llama Malaj ¿por qué se llama Malaj? primero explico lo que significa Malaj Malaj significa en hebreo enviado primero la palabra primero etimología Malaj significa enviado Malaj significa en otra palabra Malaj significa shaliach en hebreo en griego se dice ángel ¿no? ¿saben qué era ángel en griego? ángel ¿qué significa? enviado interesante ángel enviado shaliach enviado Malaj enviado ¿enviado para qué? hulay puede venir Malaj de la palabra melajá ¿qué melajá? el trabajo ¿qué hace el Malaj? el trabajo de de Hashem Dios lo manda el Malaj para hacer algo que él le dijo que tiene que hacer Dios maneja el mundo con muchos agentes me dicen acordar de otra película que quiero ver con ustedes se llama los agentes del destino ¿está bien? ¿qué tiene que ver con Malajín? los agentes los Malajín del destino mira Shammai no mira Shammai el libro del vedrío ahí está entonces manda entonces si estos Malajín son enviados acaba la tercera posibilidad ¿qué les parece decir así? que en verdad si están hablando con Dios ahora me están hablando con Dios de verdad pero las personas que están viniendo ahora que son Malajín porque de verdad son Malajín son personas de carne y hueso pero personas especiales ¿qué personas? ¿pero quiénes son? ¿quién puede ser que sea también enviado de Dios pero de carne y hueso? si es enviado ¿cómo es enviado de Dios? porque Dios lo envía ¿cómo sabe él que eres enviado de ayer? ¿cómo sabe él? claro Dios se le tiene que revelar entonces ¿qué soy? ¿qué es esa persona? profetas vamos a ver si cierra bien esta posibilidad vamos a sostener que todo esto está pasando tres personas grandes a nivel profetas que Dios está enviando ¿para hablar con quién? con Abraham Abino y miren ¿entendieron a dónde voy? a ver si se miren cómo cierra se le apareció a él el Eterno en el llano de Mambré ¿cómo se le aparece el Eterno? Dios se le va a aparecer ¿qué quiere decir se le aparece el Eterno? que Dios le va a decir algo pero enseguida dice y él estaba sentado en la puerta de la tienda cuando más caliente estaba el día sostengo que está literal no es que está en un sueño está era ahí y él está puede ser que estaba porque quería recibir invitados no hay ningún problema Dios decide aparecérsele ¿cómo se le aparece Dios? alchó sus ojos y vio que aquí tres hombres estaban parados frente a él ¿qué tres personas vienen viendo? vienen 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 tres personas están viniendo ¿qué se le aparece el Eterno? se le aparece el Eterno es el título ¿cómo se le aparece el Eterno? ¿cómo Dios se le aparece? a través de tres profetas que le van a decir algo ¿me siguieron? ahora cuando vio corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra dijimos ¿por qué se prosternó en tierra? ¿qué te pasa? vos por tres desconocidos te prosternás a tierra ¿qué te pasa? está bien que hagas a Torjín muy lindo pero no obvio que es una forma de saludo pero es una forma de saludo de muy respetuosa ¿a quién? con tanto respeto no hay idolatría obvio es a Dios pero era una forma de respeto ¿por qué con tanto respeto? porque Abraham Abinu sabía que eran enviados ¿cómo sabe Abraham Abinu que son enviados? ¿cómo sabe que estos tres que vienen son Nedim? no sería muy ilógico de pensar que Abraham Abinu los no que Abraham Abinu los conoce no sería imposible de pensar que Abraham Abinu los conoce por eso apenas lo ve sale corriendo no estoy quitando que siempre sale corriendo a la gente pero se prosternó antes tierra son gente importante si son gente importante son profetas y ahora tiene una teoría estoy especulando ¿no? si son profetas a lo mejor de esos tiene que haber una persona importante de la generación de Abraham ¿qué persona importante de la generación de Abraham todavía queda vivo? Noaj Noaj murió cuando Abraham tiene 50 si vamos al cálculo o sea que ya falleció Noaj pero ¿quién puede estar vivo que sea una persona importante de la generación? el hijo de Noaj ¿quién era el más importante? ¿Yem? es verdad que estoy especulando no tengo como demostrar no estoy diciendo seguro que uno de esos tres es Yem pero a mí me parece que seguro que Abraham los conoce otra cosa que son Neviim porque acá dice que vienen a hablar está claro porque les viene a decir algo que les dijo Dios les viene a decir el año que viene vas a tener un hijo ¿no? o sea Dios les reveló a esos profetas andan vayan a hablar con Abraham Abinu una persona muy querida para mí quiero informarle esto ustedes pueden preguntar ¿por qué Dios no se le dijo directamente a Abraham Abinu si Abraham Abinu también entra en profecía? quiero que sepan que entrar en profecía no es así porque sí te puedes preparar todo un año diez años veinte años y no entras en profecía no es que así porque sí te viene a profecía hay que prepararse ¿está bien? en este caso Dios no sé por qué se lo quiere comunicar a través de estos tres no tiene lógica porque quiere utilizar estos tres también para que vayan a hacer ¿entendieron? entonces estos tres que son profetas acaban de recibir la profecía que Dios les acaba de decir anda a hablar con Abraham ¿entendieron hasta acá? ¿solucionamos hasta acá? bueno el piruche ¿no? viene bien entonces viene y dijo mis señores ¿por qué les hablas con el nombre de Dios a ellos? acá respondo no es verdad o sea nunca le vas a hablar no existe en el Tanaj que le hables a una persona y le digas en el Shema Shem Yud Kebabke con las cuatro letras del nombre no pero sí puede que le digas mi señor como respeto porque vos entendés que esos señores que son personas importantes vienen en nombre de Dios entonces le podés decir mis señores según esto el Shema Shema acá no sería Kodesh pero no importa ¿entendieron? entonces le estoy hablando a ellos como personas importantes ¿entendió? si ahora he encontrado gracias a sus ojos la ruego no pasen de venir a tu siervo ¿por qué les habla contando tu siervo a tu siervo? espera está bien Cagnasator Gil pero ustedes le dicen a una persona desconocida ¿soy tu siervo? no, no ¿están de acuerdo que no? pero sí a lo mejor a una persona a un rap muy grande ¿entienden? a una persona grande no siervo de idolatría no hay problema sino de respeto tu servidor muy bien tu servidor ahí entra bien será tomado un poco de agua se elevarán vuestros pies y si descansarán debajo del árbol ¿qué les proponen? darles algo de comer de acá aprendemos que los grandes dicen poco y hacen mucho los malvados dicen mucho y hacen poco bueno tomaré una gasa entre un poquito de pan dice para reconfortar vuestros corazones y después pasarán ya que pasaron delante de vuestro siervo y le contestaron ¿se acuerdan que preguntamos? sí haz como has hablado ¿qué les pasa? así que ¿quién sos? ¿por qué le hablan así a Abraham Abino? está muy bien no digo que no están andando ninguna hora dice haz como tú pensaste está bien pero ven hablan como de igual a igual ¿por qué hablan de igual a igual? porque son profetas son tres profetas no son cualquiera un ahí está Shem un ahí está Ever ahí ¿entienden? hay tres personas importantes con Abraham y si está bien perfecto y Abraham quiere darle ese ¿se entendió? perfecto y le contestaron se apuró Abraham hacia la tienda Sara un poquito más y ya seguimos ¿eh? 33 estas son las 41 y le dijo apresúrate a tomar tres seguintes de harina a masa a galletas hacia el ganado vacuno corre a Abraham de acá aprendemos que dice poco y hace mucho y que lo hace con rapidez muy bien con amor y le entregó al mozo se apuró para prepararlo tomó mantequilla y leche bueno contestemos esta respuesta tenemos tres respuestas ¿por qué? carne con leche vamos de las más respuestas cómicas divertidas ¿está bien? una respuesta dice para ¿le dio carne con leche? no ¿qué dice? tomó mantequilla y leche luego el terreno que había preparado ¿está bien? espere acá puso luego en español quiero ver en hibrid mirá en hibrid vaicaje más bejalab o ven a vacar jalab y después ven a vacar o sea como sabemos se puede comer primero leche y después carne hay que hacer un espacio depende o te lavas la mano o te comes algo parve ¿está bien? tomas algo ¿está bien? ese paradí enseguida ya puede comer carne hay que nacimos a veces esperan mediador una hora no importa lo que esperan ¿entendieron hasta acá? entonces primera respuesta segunda respuesta miren esta respuesta esta divertida ¿qué ver entre vaicaje más bejalab no, no bejalab eso es latio u ven a vacar u ven a vacar ¿qué hay entre la leche y la carne? entre la leche y la carne hay u ven a vacar u y carne ¿qué letra es esta? maú ¿cuánto vale el valor numérico? 6 ¿me has dicho algo? ¿qué está insinuado? no, hay problema esperaron las 6 horas no me dije las 6 horas ¿está la maú? ¿la maú cuánto sumas hay? eh, chiste medio chiste dije que era algo divertido pero está insinuada las 6 horas ¿sabes? y ahora la respuesta más categórica ¿cuál es? que todavía la Torah no había sido entregada. ¿Entonces hay algún problema? No hay ningún problema. No hay problema. Y podemos demostrar, está bien. No hay problema. Es verdad que Abraham Abidino dice que cumplía la Torah de las Milbots quiere decir la idea de la Torah de las Milbots. No específicamente. Claro, no hay problema. ¿Se entendió? Y último que se lo está dando a otro, no a él. Y con esto termino y le dice miren esto. Luego el término que había preparado y puso delante de ellos mientras él estaba parado junto a ellos debajo del árbol. Sí, pero ¿por qué te quedas parado? Sentate con ellos. ¿Por qué te quedas parado? ¿Por qué? Es una forma de respeto. Es una forma de respeto. ¿Delante de quién está? Primero, es verdad. Pero Abraham, está bien, deja. Yo sé que Abraham después fue el mejor de todos. Pero eso serán gente muy conocida en esa generación. Y Abraham Abidino tanto respeto tiene que está parado. Solucionamos lo que está parado. Si hubiese sido que eran personas desconocidas no tenía sentido todo esto, ¿no? Si hubiese sido en la Nehuá tampoco, no sé si tenía tanto sentido porque así, a menos que veas. Claro, porque son malajim. Bueno, si de como malajim. Y otra cosa solucionamos. ¿Cómo comen? ¿Cómo comen y toman? Porque son personas. No tengo que decir nada de malajim que son espirituales. Solucionado todo. Son seres humanos de carne y hueso. Nada más que son espirituales porque son profetas. Y les puedo traer un montón de lugares que al profeta se los llama malaje. Eso habría que traer, ¿no? Ahí tenemos como, creo que más de 10 lugares en el Tanaj que al profeta se los llaman malaj o malají, mi malaj. Acuérdense que la palabra malaj la palabra malaj es una palabra segunda la palabra malaj es una palabra polivalente. Otra vez me están llamando. Están llamando para saludarme, por eso. Varias explicaciones de la palabra que ángeles puede ser un montón de cosas que tiene que ver con enviados de Dios para hacer algo. Puede ser un ser humano como un malaj puede ser el fuego, el agua, la tierra puede ser leches naturales puede ser seres espirituales netos es una palabra amplia. ¿Se entendió hasta aquí? Si seguimos con este rigor ahora van a ver pasú por pasú que lo vamos a hacer si Dios quiere sale fantástica la pelalla. Bueno, hasta aquí. Estudiamos. Hoy están invitados ocho y media. Seguimos. Están todos invitados. Muy bien. Hasta acá.